Beto, 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 levántate, Beto, si con la tablet este niño, irá nomás con la tablet, jugando en toda la noche, irá nomás con la tablet, ay Beto, 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 ¿Quieres, Beli? Levántate, tienes que ir a la escuela, ándale, Beto, pero yo no quiero ir, Beli, estoy muy cansado, ay, no, hombre, no, Beli, déjame dormir un rato más, no, 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 yo no voy a ir a la escuela, ¿Cómo de que no vas a ir, Beto? Quítate esta máscara, yo no sé por qué usas la mía, Beto, mira, esto es algo para dormir, y tú eres un niño, ¿tú no ocupas esto? Beto, ay, Beli, pero estoy cansado, pues te tienes que levantar, mira el fleco todo, todo chueco, ay, Beli, estoy bien cansado, levántate, ándale, ándale, Beto, Beto, ay, voy, voy, estoy cansado, ándale, mira, Miguelito y Miguelito y todos ya se levantaron, y tú eres el único, ay, ay, no quiero, Beli, bueno, te quitaré la tablet por un mes, ¿qué? ¿un mes? No, 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 yo me voy a levantar, yo me voy a levantar, ay, ay, Beli, pero es que no, no tengo ni fuerza, Beli, además sí estoy bien cansado porque ayer me quedé bien tarde despierto, esa es tu culpa, además tienes clases en dinero, tienes que conectar, órale, así que mejor te viene y te vas a levantar, pero Beli, no, órale, vamos, bueno, vamos a sentarte aquí, mira, Beto, aquí tengo tu tablet con la funda y mira, ya, a ver, vamos a ver, te la voy a poner así, Beto, es que tú, no te la pasas, yo creo que esa era la rodita, mira, ahorita Beto no estamos para eso, eh, mira cuántos juegos tienes, ¿vieron? bueno, a ver, conectarte a la clase, ok, te la voy a poner al revés, así que voy a ponértelo así, así, muy bien, y ahora, ay, Beto, tienes al revés la cámara, te veas tú, ay, ves que no sé, no sé, te ve bien, a ver, no, lo vamos a tener que recargar, ay, en alguna parte, Beto, porque en serio que, que no, mira, recargarla aquí, ok, la voy a sostener, y mira, así para que te veas, y después le pongo conectar, a ver, Beto, Beto, es que tú no le sabes a esto que, si, le sé, Beli, solo que me cuesta, algunas veces, bueno, a ver, ahí ya te vas a conectar, una, dos, tres, ok, Beto, ahora pon atención, si, Beli, si, ok, bueno, por mientras, déjame llamar, esto que este niño, pone donde sea, Vito, pon atención, ay, Beli, pero es que estoy bien cansada, un hombre, no, Beli, no, ándale, si, no, Beto, órale, pon atención, ay, ok, Beto, me podrías decir cómo se llama el presidente de México, eh, se llama, Ortiz Domínguez, de, Hortosa, no, Beto, muy mal, tienes un C, Beto, oiga, maestra, lo siento mucho, es que este Beto anda bien, ya sabe usted, ay, Beto, pon atención, sí, 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 Beli, ya acabó la clase, a ver, a ver, ay, voy a desconectarte, a ver, ay, no se acabó, a ver, ok, está, bueno, Beto, ¿por qué no estás poniendo atención, Beli? pues es que está bien difícil esa pregunta, por eso, pero si está difícil, pregúntame a mí, ay, pobreza, Beli, ya, no sé si es una exagerada, ay, Beto, ay, bueno, am, ¿puedo jugar los videojuegos, Beli? no, Beto, ¿por qué no? porque yo vi que la maestra te encargó tarea, así que mira, aquí tienes el teléfono para que hagas la tarea, y ahí le puse, ya te compré la funda que querías, esa funda no, Beli, te dije otro color, por, ay, Beto, bueno, mira, mejor dile adiós a los chicos, a los chiquillos, querido, bueno, chiquillos, si les gustó este video, no se olviden perdérselo, y esta fue mi rutina de la mañana de clases en línea en cuarentena, oigan que la Beli estuvo bien empachosa, ¿verdad? bueno, nos vemos, adiós, ay, cuídense de la cuarentena, bye.